¡Cosa de hornos, bridas con cuajada, bebidas como pinol, pinolillo, tiste, entre otros productos preparados a base de maíz, fueron parte de la exposición de la Feria del Maíz que organizaron estudiantes del Tecnológico Nacional Inatec. Hoy desde la educación técnica gratuita y de calidad estamos diciendo presente a la soberanía, presente a nuestros valores, presente a nuestra cultura y nuestros protagonistas de la educación técnica del Centro Tecnológico de Huteronomía y Turismo nos lo están presentando, evidenciando con esa labor que hacen de la enseñanza. En esta actividad, en conmemoración del Día Nacional del Maíz, participaron más de 500 estudiantes de la Escuela de Hotelería y Turismo que pusieron en práctica las técnicas de la preparación de alimentos a base del maíz. Nosotros lo que hemos preparado son churros, como lo puede ver, su receta es masa de maíz mezquizada, le agregamos maíz procesado, lo cual lleva azúcar, un poco de esencia vainilla y también pues su preparación es agarrar un poco de masa en nuestras manos y darle un poco de forma a lo que es alargada para así formar el famoso churro bañado en dulce. Posteriormente a esto procedemos a poner el churro a freír, una vez frito, coccionado, procedemos a llevarlo a un sartén con melaza. Los estudiantes con estas actividades se enriquecen de la cultura y identidad gastronómica nacional y la promueven. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!